Pues bueno, ya llegamos aquí Pues la bici ya no sirve Pues el seguro va a defender a su asegurado Y pues está estacionado sobre el carril confinado Y le salieron con la broma de que él tiene que pagar Él tiene que pagar porque Híjole, pobrecito carro salió lastimado, ¿no? Tiene que ver ha sido si él sale lastimado Entonces, pues le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública Que si puede venir, estamos en Avenida Cuauhtémoc Entre lo que es Parroquia y Eje 8 Pero aquí otra vez el ciclista tuvo la culpa ¿Qué tal, eh? Nos matan y sigue teniendo la culpa el ciclista Ahí lo dejamos Tuvo un atracado, un accidente pequeño ahí Con una señora que se estacionó En un carril confinado Para bajar a comer a un restaurante Mi hijo está trabajando, está repartiendo Haciendo los pedidos Y él se mete al carril confinado A circular y se encuentra con que Un taxi se baja rapidísimo del carril A dejar unas personas Para esquivarlo Él se fijó en el taxi y en lo que pasaba Pero no vio que estaba estacionado el carro ahí Que estaba mal estacionado Parado totalmente Entonces no pudo enfrenar No le dio tiempo de actuar Y se fue a estrellar contra una de las carabelas Pues bueno, otros compañeros ciclistas Están yendo a nuestro amigo Nuestro amigo del seguro Dice que él no va a pagar nada Y que nosotros debemos 6 mil pesos Y que no importa que Esta, la señora y el auto Están en el carril Eso no importa Y este Y nada Sí, debemos entender que Hay un reglamento Y que aquí hay un reglamento Cuando uno anda en la visita No hay problema Puedes andar sin caso No hay reglamento Es una situación de tránsito Un taxi Va en este carril Abre la puerta Viene en su cliente Por desajar de estubarlos Se va contra el vehículo Que está estacionado No está en movimiento No hay nadie en el vehículo Y ya se va a estar en la visita Entonces le estoy explicando Al señor Que es responsable Por esta situación El vehículo Que va a pasar En esta situación Digo Está en todo su derecho No se puede ser responsable Está en el control De la seguridad Para que el cual Ya puede ser Y el único Que está en la responsabilidad Y le pongo a pagar También pasaronos En el reglamento De tránsito oficial Está violando El artículo 30 Fracción 3 Los dos El seguro Y el Hay una Hasta tú Está estacionado Está estacionado En un carril confinado No puede estar estacionado Nunca No puede estar estacionado No puede estar estacionado La ley de movilidad Está obstruyendo Un carril psiquista La que está en la En la que está en la En la falta es de ella Entonces la verdad Para dimitir esta situación Si quiere que se te ponga Fue en cívico Sí ¿La bicicleta puede andar? ¿La bicicleta puede andar? ¿O quién se te venía la bicicleta? ¿Puede rodar la bicicleta? No Está Se facturó mi cuadro Que no había verano No, no Ya también te pasaron En el altar y todo Hay una ley Que ya se vio Se vio el petón Ya se fue seguro Que ella está obstruyendo Un carril Donde no se puede estacionar Aquí es clara la ley ¿Cuál es su nombre? Bueno, ¿tomaste el dato Del oficial? No, porque ni siquiera Vienen una patrulla Enumerada No, pero tú no tienes Que pagarle nada No, no Si no, llámale a la prensa Como es posible Ahorita debe de haber Algún periodista por aquí Ah, como que reforma No, es que ahorita Le gusta Sí, no, pues es que digo Qué gente tan fea, ¿verdad? Por eso México No progresa Inconscientes Conchudos Cochinos Feos No, no, no Si nada La señora O sea La señora Y el señor Agreden a todos Aquí al señor Ya le dijeron Aquí al amigo Ya le dijeron Pendejo A todos quieren que ¡Ey! ¿Dónde es de aquí? Nada, no importa Pero bueno A ver si ya llegan No, pero ve Cómo se ponen agresivos Y que tú tienes la culpa Pero es porque Nuestro amigo El del seguro Nos ayuda A siempre quedar mal O sea De entrada Estuvo negociando Aquí todo el tiempo Oficial, ¿cómo está? Mire Hubo aquí Un accidente vial Este Compañero Por tratar de Venía de la parroquia Por aquí Aconteamos Ajunta por el confinado Se está haciendo un taxi Abre las puertas El pasajero Esquivo El portugio Creo que pasó Cerca de la orilla Porque todos los puertos Y demás vehículos Están estacionados Trato de esquivar El taxi Lo esquivo Pero yo no logro Esquivar Está estacionado En un lugar Corregido La entrada También mi bicicleta Quedó de fractura Lo que te están diciendo Exactamente Ah, pues le estoy cobrando El daño 6 mil pesos Pero pues dice No se siente responsable Cuando el médico Está totalmente parado Sin conductor Infrigiendo el reglamento De tránsito La calavera Gracias Gracias Yo lo tuvimos Me he hecho Me he hecho Y yo estaba con esta camisa Y yo estaba con esta camisa No, yo estaba con esta camisa No, yo estaba con caballeros Estas emocionadas ¿No ibas a ir? ¿No? No, no Estaba sentado Me llamo de afuera Me llegó a los tabaños Pa pa ¿Quién es el que venía en el que viena? Yo No Lo de papel para mi ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Ves? 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 Este es un funcionario de comida y nace el puto, pero ahora decidí que se pueda hacer las cosas que la gente hay. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo pero me entiendo como viene la vida. Yo creo que aquí los componentes me acuerde que todos me llegaron a cuadro conmigo. No, no, cerrar esta madre. Mira, ves, el señor me quiere $6,000 pesos. Mi cuadro vale $2,000 pesos, o sea ni siquiera... Eso es lo que he pedido. Anda, necesitamos que vengan porque no les vamos a hablar. Ah, por eso. Pero yo quiero que yo no vaya a estar así porque es mi vehículo, es como mi co... Oigan, ¿no pueden venir aquí y ayudarnos? Vamos a hacer un pequeño cierre, o sea, digo... La policía le está dando la razón aquí a la señora que está infringiendo el reglamento de tránsito, que es nuestra culpa por pedir tener una vía. ¿La vía? ¿La vía? Sí, o sea, violencia al vía. Sí, pero mira, ¿cómo estás? Sí, está cobrando su vehículo. Si la bicicleta vale dos mil, ¿están de acuerdo? Digo, ahora, yo te digo, a pesar de que se lleven a mediar, tú piénsalo, piénsalo qué es lo que mejor te conviene, ¿no? Porque sinceramente no te van a folgar ellos porque no son responsables, porque ellos no venían circulados. Pero están estacionados. Sí, sí, están estacionados. ¿A poco no vale más que esté... No vale más que esté estacionado en un carril? ¿Para eso? ¿Para eso? O sea, ¿para eso? ¿Para eso? Oficial, este es un carril confinado. Él tiene la razón. Ella es el último lugar en la cadena de la ciudad. De la ley de movilidad, el auto es la última ley. ¿Dicen que le paguen? ¿Le levantemos? Sí, no, no se preocupa. No se preocupa, no se preocupa en la situación. No se preocupa en la situación. No, está aquí tratando de tratar para que hay una fuerza. ¿No le deriva? ¿Él está en el escenario? ¿Él está en el escenario? ¿Él está en el escenario? ¿Qué? ¿Amás dice que alguien le paga? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué medía? Tratar de mediar. ¿Tratar? Aira, ya no sirve. Ya está. Ya no sirve. Sí. Ahorita una amiga ciclista está ayudando con un abogado y con todo. Pero yo creo que lo que vamos a tener que hacer es irnos... Es irnos al juez cívico y... Pero no, la verdad es que no se puede así. O sea, matan a un compañero ayer porque se tuvo que salir de su carril por culpa de personas irresponsables como esta, como esta, como la de los camiones, que quieren tener prioridad en los autos. Como el taxi también que quiere estar aquí. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo lo sé. Hay partes. Tenemos dos fotos. Tenemos dos fotos. Puedes levantar un mecanismo. Adelante. Adelante. Pero no dejas de hacer disturbios. Hay disturbios de exigir derechos. ¿Eso es para que se respeta la violencia? No, no, no. No, no, no. O sea, te vamos a armar un disfunio para que... A mí, ¿a mí qué me armas? A mí, ¿a mí qué me armas? ¿Por qué me intimidas? A mí, ¿a mí qué me armas? Oye, ¿por qué me intimidas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, son varios contra mí. ¿A mí qué me armas? Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Es vandalismo. ¿Quieres siente contra la ley? Tranquilo, tranquilo, señor. ¿Dónde salas? Tranquilo. ¿Quieres siente contra la ley? Tranquilo, tranquilo. ¿Es vandalismo contra mí? No, no, no. ¿A petición te remito? ¿Eh? ¿A petición te remito? El señor tiene aliento alcohólico. ¿A petición te remito? El señor tiene aliento alcohólico. ¿Por amenazas? ¿Por amenazas? ¿Por amenazas? ¿Por disturbios? ¿Y por vandalismo? A petición lo remito. ¿Cómo ven? Nos vamos al cívico, si quieres. Si quieres, a petición te remito a ti. Al cívico, culero. ¿Eh? ¿Sale? Está bien, está bien. Eso es lo que provoca la inoperancia de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es lo que provoca. Sí, como quieres. ¿Quieres ir por ley? A petición te remito a ti. A ti también. A petición, vamos al cívico. Tómalo el cívico. Oigan, es una dama, es una dama, por favor. Tranquilo. Es una dama. Te remito. Y alcohólico, está alcohólico. Está alcohólico. Está alcohólico. ¿Está bien? No, al cívico no, porque no te... No, nada más aquí, nada más quiero al conductor. ¿Quién es tú? Aguérdame, patrulla. ¿Sale? Yo todos los demás. Vámonos. Por eso, vámonos de aquí, porque si no, por obstrucción me los voy a llevar. ¿Sale? Por obstrucción me los voy a llevar a todos, ¿eh? Por eso, ¿eh? Por eso, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Qué tal? Llama a seis patrullas, ¿eh? ¿Qué tal? Por obstrucción de la vía pública, porque si no, por obstrucción de la vía pública te voy a pasar. No, 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 nada más es una persona involucrada. No, 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 nada más es una persona involucrada. No, compañeros, no, no se trata de hacer esto más grande. No, exacto. No, 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 nada más es una persona involucrada. Entonces, este, vengo, un taxi se estaciona para bajar, este, encender a su cliente, abren las puertas, abren algo al que, yo me trato de hacer la vía para poder pasar que el intervento sea más o menos el tráfico de la vía pública. O sea, te impactaste o tuviste un percance con el vehículo, ¿no? Entonces, esquive la... Pero tú estás vícticamente, ¿es que es una médica? No, es que es la olla de la caída. ¿Quieres una médica para que te valores? Me parla de valores, pero yo me esquive, toco contra el vehículo, y me nubo, pues ya hago la acusación porque mi bicicleta se fracturó. ¿Ya llegó el seguro del vehículo? Ah, llegó, el 20 minutos, ¿qué te dice el seguro? Me dice que tengo que pagar 6 mil pesos de montaña. Como no llegamos a un acuerdo, porque, bueno, tú eres un ciclista, ¿no? Y tú tienes los derechos, tus garancias, él igual. Entonces, lo más conveniente es, nosotros como autoridad, estamos para equilibrar, somos vía pública, ¿sale? Entonces, lo que vamos a pasar es, esto de tu apoyo, si quieres, te vas conmigo a bordo de mi unidad y nos llevamos tu bici. Yo igual, ¿para qué? Espérame tanto, y ahorita pasamos con el seguro y el vehículo a la agencia para que la autoridad correspondiente diga quién es el responsable. Porque yo no te puedo decir si eres tú o fue, ¿sale? O sea, el ciclista lleva la autoridad, eso sí es, de mano. Que haya área de ciclista también, pero yo no soy quien vaya a determinar, yo no soy la autoridad competente. Nosotros nos dejamos aquí para apoyarte, pero si la agencia nos vamos a dar un poquito, la podemos poner ahí a la agencia. Podríamos que nos acompañe a bj2, ¿sale? Mis compañeros nos pueden acompañar, pero por aparte, tampoco vayan a llegar a la agencia y meterse todos, porque lo que va a pasar es que también el fiscal, el ministerio público van a decir, salganse. Entonces, no se trata de consultar, ¿sale? Porque vimos que se encendió el auto, fue todo. Y el oficial piensa que lo íbamos a agredir. Espérenme, como experiencia, para la próxima vez, si eso llega a pasar, si se da la fuga, ustedes deben de tomar datos. ¿Vale? No se trata de eso. Sí, es que también la cuestión es la forma como se dirigió el... El oficial hacia nosotros, ¿no? Estás de organizador, pues ahorita te voy a trepar. Él no está de acuerdo en pagar eso, entonces él no tiene seguro ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pasar al ministerio público, o al juez calificador, para que nos digan si es el juez o es del ministerio público. Igual aquí el oficial me recomendó que me haga tránsito, para que vinieran con él. Él dijo que esa situación la tenías que ver aparte. No, él no recomendó, ya está grabado. No, ya vamos a dar solución, ¿no? Ya no vamos a regresar a lo que dijeron, ¿vale? Entonces, si buscan adelantarse, ¿te vas conmigo? Sí, nada más. PJ2. Está en... ¿A quién? O sea, ya entiéndanme, les estoy diciendo a dónde, pero es nada más con la parte afectada, ¿vale? No quiero ser Rosela con ustedes. No soy Rosela, nada más con una persona que se haga. Uno lo puede acompañar bien. Sí, se puede ir adelante. No, no la quieren ver mucho, para que ella no se le movió nada, se rompió más mi biceo, etcétera. Aquí estamos con el... Emanuel. ¿Cómo se llama el compañero? Hazam. Y... Emanuel. Emanuel. Aquí estamos dando el apoyo, van saliendo del MP, de los asuntos que tuvieron en la tarde, con vehículo, hay sobrevenida, porque nos quisieran decir qué es lo que pasó, qué situación tienen hasta ahorita y cómo van las cosas. El resumen es de que van a llegar los peritajes en unas horas, van a verificar vehículos, las pruebas que hay, hasta el 6.5, todo lo que se pueda a disposición. Igual los vehículos, mi bicicleta y su vehículo, van a verificar quién tuvo la culpa y de pedir el peritaje a las 6 de la mañana nos presentamos otra vez para ver cuál es el dictamen final. Ok, ¿y qué caballero desea agregar? Nada más aquí apoyando al ciclista por la parte de la alcaldía para que evidentemente se deje de tomar tantas medidas innecesarias con las que en el tema de los vehículos que se estacionan en carriles que no son de arroyo vehicular como tal, el metro del trolebus y el camión de pasajeros, que en este caso le pasó aquí al ciclista, que había un vehículo estacionado en un carril de camión y tuvo el percance con ese mismo vehículo que parecía que se quería ir a la fuga, pero aquí los compañeros de repartidores se pusieron ahí de acuerdo con él para apoyarlo. ¿Algunas acciones más que plantea la delegación para apoyar a los ciclistas? Digo, desgraciadamente ha sido un mes con un saldo muy negativo para nosotros como ciclistas. El problema de las ciclovías que ya existen y están obstruidas o despintadas, como puede ser la de aquí atrás de la delegación, o puede ser la penosamente mencionada ciclovía de la muerte, que es la de revolución, ¿qué comentarios tenemos al respecto? Ahí trataremos de liberar el espacio a los patones, que realmente es el que obstruye, y por eso el patón tiene que bajar a la ciclovía o al arroyo vehicular, por bienes mostrencos o personas que obstruyen el paso patonal de las banquetas. ¿Cuál es tu opinión sobre el comportamiento de esta persona? Que bueno, sí, lo pudimos transmitir en vivo, el comportamiento de esta persona, tu opinión al respecto. Yo creo que son personas, se puede decir, sin ofender, ignorantes de los nuevos comportamientos, porque la ciudad está creciendo, crece a medidas exponenciales, entonces son varias razones que nosotros los ciclistas, ya sea por trabajo, labores, cualquier cosa, vemos una situación más factible por el transporte, transportarnos más rápido en la Ciudad de México y hacer menos tiempos y más estabilidad, o sea, no es lo único que quedarte, hacer media hora en un coche, hay que hacer media gran visa, o sea, llegas más rápido a tu destino, y que la Ciudad de México favorezca a los ciclistas, que empiecen a también hacer conciencia a los vehículos, o sea, que si están en una zona restringida, que la respeten. Pues, señor compañero, ¿qué opinas acerca de este tipo de personas que muestran cierta prepotencia ante las demás personas? Nos desconocemos si tienen algún vínculo con algún policía o alguna autoridad, pero pues bueno, nosotros como testigos de lo ocurrido, eso nos hizo parecer, parecía que se conocían. ¿Usted qué opina acerca de este tipo de gente y qué es lo que va a pasar con la alcaldía a partir de este tipo de gente? Evidentemente, no va a existir más injusticias en este tema. En el tema de prepotencias, sí te comento, estamos tratando de cambiar todos estos elementos que si al final del día no apoyan como se debe o como lo marca el reglamento, sí tratar de derrotarlos, porque al final del día es apoyar al tema del ciclista y al tema de cualquier persona que transite, ya sea en vehículo, ciclista, peatón, motociclista, el tema es evitar esas injusticias, pero más que nada evitar los riesgos y la pérdida de vida de las personas. Exactamente, y bueno, nosotros aquí estábamos como testigos de que el caballero presentó cierta penuncia y se pula investigar lo que es desde el nombre del oficial, porque él se negó, entonces... Y no le gustó nada el trato que nos dio. No le gustó nada el trato que nos dio, entonces sí se mostró el apoyo aquí por parte de la alcaldía y bueno, en este caso él nos está representando, está representando aquí con nosotros, pues sí se vio el apoyo, ¿no? La impunidad de este tipo de personas que quieren charolear, que quieren decir que son muy influyentes, que quieren siempre decir que el influyentismo está presente y porque yo traigo ciertas críticas o ciertas credenciales, puedo venir y apantallarte y todo eso, ¿se va a seguir permitiendo en la alcaldía? No, evidentemente, te repito, ese tipo de injusticias se van a terminar, ya que el tema aquí es tratar de evitar los riesgos que existen y más que nada cuidarnos entre los mismos vecinos de Benito Juárez y así como los que el día a día son gente flotante que vienen de otras delegaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.